Él conmigo siempre va Chacolacab, chacliabaro y griteos en esta tarde hermano Chacolacab, 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 chacolacab. Chacolacab, chacolacab, chacolacab. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lléname con su poder Usa bem 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 con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Oh, 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 oh Vengo a mí, vengo a mí, vengo a mí, vengo a mí, vengo a mí con su poder. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, recibalo, 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 recibalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Eso 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 Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias, afgueras! Ahí está ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Tú que sanga atrás es la gloria de Dios te está tocando Tú que sanga atrás es la gloria de Dios te está ministrando en esta tarde Recatat, micutat, tal cantidad Si verdaderamente cator la guanima Ahí está, bebe, 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 sea Otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más. Ahí está, ahí está. Eso, vamos, 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 vamos. Ahí está, reciba la gloria, está cayendo la gloria. Está cayendo la gloria. Chama, 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 ¡craca tu quiero, craca tu solo, ¡craca romper cadenas! que la carta del bícate sano que la carta del bícate lleno que la carta del bícate contento ya tocó la carta de persona que pero que hagan el que es el hígado contento ya está vamos 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 ahí está ahí está ahí está ahí está deja que te toca otro poquito más otro poquito más abrázalo 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 ahí está ya va a dudar a reyar o culo embrícate hát cua cate cua cate cxacxole esta tarde te toca a mujer esta gloria estás administrando te toca a mujer esta gloria estás administrando te toca a mujer esta gloria estás administrando ahí está ahí está ahí está ahí está otro poquito más otro poquito más otro poquito más vamos 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 aquí hay sanidad aquí hay liberación aquí hay milagro esta es esta es esta es esta es esta es esta es esta deja que te toca deja que te llena deja que te ministra vamos 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 ahí está recibalo 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 llama mando dar wuch la liso mando dar wuch la latide irra que te la bahan na la bahis y le wha ha Solo su merga de la presencia Solo su merga de la presencia Mártirá unica toa, güey Pero gotcha toa, güey Chau, güey, coca, plalado Güey, chau, güey, coa, buca, mi cabita, noach Pero maturá, güey, bocabricatat Mas ya te ama crete problema Mas ya te ama crete crítica Katkukha, güey, bocabricatat, noach Atojumom chelakab Matutzoqfim tkanok Atojumom chelakab Esso resi vefu erisa Esso resi vefu erisa Chulcha vehasli milagro no mavuk Chulcha vehasli sadidad 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 no mavuk Chulcha vehasli saudinda no mavuk Jesús, Dios chela, Espíritu Santo, oh gracias Jesús por tu presencia, ya no se le anima a Dios, ya no se le anima a Dios, no se le anima a Dios, Dios chela, Espíritu Santo, oh gracias Jesús. Cuídala aquí a los fuertes aplausos al Señor en esta tarde hermanos En la noche seguiremos cantando, amén